Infieles Hace frío y triste está mi corazón Porque no supe cuidarte y me haces falta Y no pasa el tiempo, duele más y más Y no sé qué hacer, voy a salir a buscarte Hace frío y triste está mi corazón Trato de soñarte y apago la luz No he querido a nadie como tú Y no sé qué hacer para que vuelvas a mí Amor, si tú sabes que te quiero Amor, si tú sabes que me muero Amor, si tú sabes que no puedo Y cada día que pasa no puedo vivir Sin ti Amor, si tú sabes que te quiero Amor, si tú sabes que me muero Amor, si tú sabes que no puedo Y cada día que pasa no puedo vivir Sin ti Hace frío y triste está mi corazón Porque no supe cuidarte, me haces falta Y no pasa el tiempo, duele más y más Y no sé qué hacer, voy a salir a buscarte Amor, si tú sabes que te quiero Amor, si tú sabes que me muero Amor, si tú sabes que no puedo Y cada día que pasa no puedo vivir sin ti Amor, si tú sabes que te quiero Amor, si tú sabes que me muero Amor, si tú sabes que no puedo Y cada día que pasa no puedo vivir sin ti Música